¡Hola amigos! Bienvenidos un día más, ahí dices tú que no. Hoy vamos a hacer una tapa aprovechando las ferias y fiestas de Burgos. Vamos a hacer una tapa que se llama cojonuda. Esperamos que os guste. ¡Hasta otra! Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Pan. Morcilla de Burgos. Alegría riojana, cortadas en tiras. Y huevos de codorniz. Bueno amigos, pues aquí estamos ya otro día. Y nada, lo que vamos a hacer es una tapa muy típica de aquí de la zona de Burgos, que se llama la cojonuda. Ya como explicamos al principio los ingredientes, es cojonuda porque lleva morcilla. Y nada, esto ya está calentándose, porque vamos a tostar un poquito la morcilla. La vamos a hacer un poquito y nada, es una tapa súper sencilla, como podréis ver, que consta de una rodajita de pan en la que pondremos la morcilla en cuanto esté dorada en un lado, el huevito de codorniz al otro lado y la alegría riojana encima del huevo. Y eso simplemente, o bien, ponéis el huevo encima de la morcilla y os lo metéis directamente en la boca, o si os gusta comerlo por separado, o poquitos a poco, os lo vais comiendo de ambos disquitos. Así que nada, lo primero que hacemos es echar el aceite. Y esto es a huevito de codorniz por persona, por tapa. Vamos a ir poniendo la morcilla para que se vaya haciendo. Lo que hemos hecho es un poquito menos de aceite, yo aquí se me ha ido un poco la mano, pero bueno. Así que nada, lo que vamos a hacer es ir poco a poco dorando la morcilla y en cuanto esté, la sacamos y nos ponemos con el huevo. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos dorado la morcilla, la hemos hecho bien por los dos lados, que quede tostadita, porque si es fina se hará muy bien. Pero si queda rosadita por dentro, no pasa nada, porque el sabor que tiene es muy rico. Así que nada, lo que vamos a hacer es echar el huevito a la codorniz. Que esto se va a hacer en un voleo, porque es muy chiquitito. Una salta de la antiadherente, se hace en nada. Y en cuanto esté, lo sacamos. Y nada, lo que hemos dicho, lo montamos sobre el pan, a un lado la morcilla, a otro lado el huevo y encima del huevo la alegría rehojana. Bueno, pues como veis, este huevo, a mí me gusta que la yema esté crudita, aunque por el calor que ella recibe por abajo, ya está hecha. Ya estaría hecha. A mí me gusta que cuando metes en la boca todo en la tapa, explota la yema y te queda un sabor en la boca, con la mezcla del picantito, de la alegría y la morcilla, queda un sabor espectacular. Así que nada, esto ya lo sacamos, como puedes ver. Pues nada, pues esto ya estaría, ahora simplemente lo montaríamos. Y lo que decimos siempre, hacer felices a la gente, cocinar, disfrutar con la cocina. Y nada, escribirnos a nuestro correo, tusrecetas arroba dices tu que no punto com, que aparece aquí abajo. Suscribiros a nuestro canal, que cuando veáis los vídeos si os gusta, pulgarcito para arriba. Y nada, visita nuestra página, www.dices tu que no punto com. ¿Dices tú que no puedes hacer tapas para cuando te juntas con los amigos? Aquí tienes una, muy sencilla. Nos vemos, hasta otra. Chau. Chau. Gracias por ver el video.